¡Aca tú, aca tú! ¡Hola niños! Aprendamos algunos sinónimos. Los sinónimos son palabras distintas que tienen el mismo significado. Veamos algunos ejemplos. Alegre, contenta. Esta niña está alegre. Esta niña está contenta. Veamos otro ejemplo. Encima, sobre. Esta jarra está encima de la mesa. Esta jarra está sobre la mesa. Aquí tenemos otro ejemplo. Saltar, brincar. Esta niña está saltando. Esta niña está brincando. Aquí tenemos otro ejemplo de sinónimo. Pequeño, chico. Este carro es pequeño. Este carro es chico. Veamos un último ejemplo de sinónimo. Triste, apenada. Esta niña está triste. Esta niña está apenada. Repasemos los sinónimos una vez más. Contenta, alegre. Encima, sobre. Brincar, saltar. Pequeño, chico. Triste, apenada. Muy bien. Buen trabajo. No olvides suscribirte. Suscríbete. No olvides suscribirte. 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 Gracias.